Me siento bien, bien físicamente y mentalmente, como te digo, ayer fue mi primer juego y me sentí bastante cómodo y espero que hoy salgan los resultados que tienen que pasar. Francisco, nos decían que por recomendación de algunos compañeros tuyos en Monclova, llegas a Liga Mexicana, ¿ya tenías algún panorama de lo que era el béisbol mexicano en invierno? Sí, sí, mire, yo tengo tres años jugando en el verano aquí y este año en Monclova, cuando vine de Japón, Flores y Wilmer Ríos me hablaron y me recomendaron al equipo. Me hablaron muchas cosas buenas y bonitas de la afición y del equipo y gracias a Dios estoy viendo que es así como yo me dijeron. Un equipo bien conformado, incluso con estrellas que en su momento han estado en ligas mayores como tú, como John Junior, como Dani Espinosa. ¿Cómo ves al equipo? Tienes pocos días aquí en Hermosillo, pero ¿cómo lo ves? Sí, mire, tengo pocos días aquí, pero estoy viendo que es un equipo de jociadores, tienen experiencia, todos los muchachos, tanto los mexicanos como los extranjeros. Son unos tipos que van a ganadores, quieren ganar y vamos a poner todo eso en conjunto, lo que es la experiencia, la fe, la confianza y ganar los juegos que tenemos que ganar para ir a Playoffs, si Dios lo permite. ¿Es el plan, Francisco, jugar todo el invierno aquí en Hermosillo? Bueno, hasta ahora mismo sí, hasta ahora mismo sí, Dios es el único que tiene la última palabra de lo que pase o no pase, pero hasta ahora vengo por toda la temporada. Algo que agregar para la afición, algún mensaje, ya aplaudieron incluso a Francisco en el juego del día de ayer, ¿algún mensaje para esa afición de Hermosillo? Nada, que gracias por el apoyo, gracias por el recibimiento que nos han dado a cada uno de nosotros, nosotros daremos lo mejor de nosotros para darle este campeonato que tanto lo merece la afición, si Dios lo permite.